21 de noviembre, hoy celebramos junto con toda la iglesia la presentación en el templo de la niña Santa María. Es una antigua y piadosa tradición que encontramos los orígenes de esta fiesta mariana que surge en el escrito apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago. Este relato cuenta que cuando la Virgen María era muy niña sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Históricamente el inicio de esta celebración fue la dedicación de la iglesia de Santa María la Nueva en Jerusalén en el año 543. Estas fiestas se vienen conmemorando en oriente desde el siglo VI, inclusive el emperador Miguel Comeno cuenta sobre esto en una constitución del año 1166. Más adelante en el año 1372 el canciller en la corte del rey de Chipre habiendo sido enviado a Viñón en calidad de embajador ante el papa Gregorio XI le contó la magnificencia con que en Grecia celebraban esta fiesta el 21 de noviembre. Fue así que el papa entonces la introdujo en aviñón y sexto quinto la impuso a toda la iglesia. El Protoevangelio de San Santiago también conocido como el libro de Santiago o Protoevangelium es un evangelio apócrifo escrito probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Se conserva en unos 20 manuscritos medievales del siglo XII en adelante. Aunque nunca fue incluido entre los evangelios canónicos, recoge leyendas que han sido admitidas como ortodoxas por algunas iglesias cristianas tales como la natividad milagrosa de María, la localización del nacimiento de Jesús en una cueva o el martirio de Zacarías padre de Juan Bautista. Pese a que en otras iglesias orientales alcanzó gran difusión en los primeros siglos del cristianismo, su auge en occidente se debió al humanista francés Guillermo Postel quien le dedicó en el año 1552 la traducción al latín. El Protoevangelium de Santiago se dice esto al llegar la niña a los tres años dijo Joaquín llamada las doncellas hebreas que están sin mansilla y que tomen sendas candelas encendidas, no sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron mientras iban subiendo al templo de Dios. Y la recibió el sacerdote quien después de haberla besado la bendijo y exclamó, El Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó haciéndose querer de toda la casa de Israel. Bajaron sus padres llenos de admiración alabando al Señor Dios porque la niña no se había vuelto atrás y María permaneció en el templo como una paloma, recibiendo alimento de manos de un ángel. Esto se lee en el Protoevangelium de Santiago. Oremos esta oración por la presentación de la Virgen María. Santa Madre María, tú que desde temprana edad te consagraste al Altísimo, aceptando desde una libertad poseída el servirle plenamente como templo inmaculado, tú que confiando en tus santos padres, San Joaquín y Santa Ana, respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios Padre, Tú que ya desde ese momento en el que tus padres te presentaron en el templo, percibiste en tu interior el profundo designio de Dios, enséñanos, Madre Buena, a ser valientes seguidores de tu Hijo, anunciándolo en cada momento de nuestra vida, desde su generosa y firme respuesta al plan de Dios. Santa María, ruega por nosotros. ¡Gracias!